¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Muchas gracias por estar viéndonos en un nuevo video Si eres nuevo en este canal, déjame me presento Yo soy Roma y te voy a estar enseñando algunas cosas del acordeón De teoría musical y algunas otras cosillas En esta ocasión vamos a estar viendo la canción de Mi Casa Nueva Es una canción ya algo vieja, pero es bastante popular Y muchos de ustedes la están pidiendo Y como no he subido nada en el iPad esta semana En esta ocasión toca subir esta canción en el iPad Vamos a estar utilizando la aplicación del acordeón Honor Para el iPad, del acordeón de Fab Puedes utilizar las dos versiones, la Extreme Hola, no, no estoy muy seguro si esta aplicación está disponible para Android Pero ve a tu App Store y ahí checa si está disponible esta aplicación La vamos a estar tocando en un tono de la bemol Es una acordeón de Fa como ya le dije Y bueno, este ya sería el último video de esta semana Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Toda esta semana que estamos subiendo un video diario De lunes a viernes Todo el mes de marzo lo vamos a intentar ver si sale Y esto es para llegar a los 20.000 suscriptores Así es que si eres nuevo por favor suscríbete a este canal De ahí abajo hay un montón de like de suscribirse Esto es para que YouTube te dice cuando estemos subiendo un nuevo video Y bueno, creo que ya es todo lo que tenemos que decir por ahorita Así es que vamos a empezar Y espero que les guste Ya saben, si quieren más canciones en el iPad Y más canciones de los impresores Les tienen que dar like a este video Para así yo saber que les gusta Y bueno, vamos a darle a la canción Bien, vamos a darle completo a ver que tal sale Y bueno, vamos a darle a la canción Bien, pues ahí quedó Vas a empezar en C O sea en Do Vas a hacer Luego vas a hacer cerrando A Re bemol Y lo vas a hacer Entonces ir aquí a la octava de Mi bemol Ok, entonces empiezas en Do Y vas a hacer C Luego E bemol Y luego la La bemol Ok C E bemol Y la bemol Otra vez Una última vez Esto ya lo vas a hacer Esto ya lo vas a hacer abriendo Y lo vas a hacer aquí En Fa sostenido Y en Si bemol Ok Ok Y luego te vas a ir a Fa Y a la bemol Te regresas Ok Otra vez La tercera aquí Otra vez Cerrando Todo esto va a ir cerrando Aquí ya lo hace cerrando Y aquí ya vas a pasar abriendo Ok, y ahí se termina la primera parte Vamos a repasarla una última vez Cerramos Y luego ya Volvemos a empezar eso Y lo único que va a cambiar Vas a hacer Vas a hacer Cerramos Ok, otra vez esa parte Y eso sería todo Como siempre te lo digo Muchas veces por haber visto este video Muchas veces por apoyarlo Muchas veces por sus likes Por compartir este video Y por todas esas cosas que ustedes hacen Para que siga creciendo este canal Si no lo has hecho Te invito a que te suscribas a este canal Dándole click Ahí en la parte de abajo Hay un botón amarillo Que va a estar apareciendo ahorita Que dice subscribe Picale y esto es para que YouTube Te dice cuando suba nuevos videos Y así me ayudas a que este canal Sigue creciendo Recuerda que tenemos como meta Llegar a los 20 mil suscriptores Antes de que termine marzo Ya llegamos a 16 mil Faltan 4 mil más También si te interesa aprender todavía Un poquito más del acordeón Quieres más canciones Quieres más teoría musical Te invito a que visites mi página de internet www.romaestv.com Ahí vas a poder encontrar Más de 120 videos tutoriales Completos Con versiones completas Teoría musical Y ejercicios Y muchas otras cosas Y bueno ya sería todo por esta semana Nos vemos el lunes Cuídense Y hasta la próxima Bye